¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí en Quebrabo, esta zona es efeméride para hoy 10 de septiembre aquí en el PBO Digital. Hoy es día mundial para la prevención del suicidio. Bueno, tomado en serio este aspecto, el suicidio es algo que agobia a muchas sociedades, incluyendo a la peruana. Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, fomentándose en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenirlo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 800.000 personas mueren por suicidio cada año. Es decir, una persona se quita la vida cada 40 segundos. Ante esta alarmante cifra, desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud decidieron instaurar cada 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Un día como hoy, los alemanes invaden Italia. Esto pasó en el marco de la Segunda Guerra Mundial en el año 1943. Cae el fascismo, cae todo lo que había establecido Mussolini. Entran los alemanes a Italia y, ojo, había un tratado, un convenio, conversado evidentemente, para no tocar Roma, que fue, digamos, lo más saltante de esta invasión. Tras haberse producido la caída del régimen fascista a finales de julio de ese año, las tropas alemanas entran a la ciudad de Roma, comenzando su ocupación, que durará hasta la liberación de la citada urbe por el ejército angloamericano. Luego, el 4 de junio del año 1944, el territorio vaticano permanecerá sin violarse, demostrando el reconocimiento de la independencia de la Santa Sede por parte de la Alemania nazi. A estas horas de las efemérides lo dejo con algo muy rico. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Day Bacon. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia. Deli Bakery, qué rico. Volvemos con las efemérides para hoy, 10 de septiembre, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, Michael Jackson, el rey del pop, dio su último concierto en el Madison Square Garden. Bien, esto pasó el 10 de septiembre del año 2001 en Nueva York, un día antes de los atentados a las Torres Gemelas. Horas antes, justamente les contaba del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, Michael Jackson dio su último concierto en un lleno espectacular en el Madison Square Garden. En esta última presentación en vivo, se celebró el trigésimo aniversario como solista del rey del pop. Michael Jackson falleció 8 años después, el 25 de julio del año 2009, por un paro cardiorrespiratorio aparentemente causado por una sobredosis letal del anestésico Propofol. Pero lo que vale la pena recordar acá es que un día como hoy fue el último concierto de Michael Jackson. Y un día como hoy, con las efemérides musicales, nace José Feliciano. José Feliciano, nace en el año 1945, todos los recordamos porque es uno de los cantantes más importantes de habla hispana, es invidente y toca la guitarra como los dioses. José Feliciano, nombre de pila, José Montserrat Feliciano García, nació en Lares, Puerto Rico, un 10 de septiembre del año 1945. Músico, cantante, compositor puertorriqueño, considerado el primer hispanoamericano en introducirse al mercado de la música en inglés. José Feliciano García, grabó su primer larga duración en el año 1964, cuando tenía solo 19 años. Desde entonces ha grabado más de 60 discos entre el mercado anglosajón y el diablo hispano. Está considerado como un virtuoso ejecutante de la guitarra española. Y con su potente e inconfundible voz ha interpretado y publicado más de 600 canciones. Sus ventas de discos se estiman en 50 millones de copias. Además, José Feliciano ha sido galardonado con más de 45 discos de oro y de platino. Ha recibido infinidad de nominaciones al premio Grammy, el cual ha ganado en nueve ocasiones. Podríamos seguir hablando de todos los premios de José Feliciano, pero las efemérides nos quedarían cortas. Estas fueron las efemérides para hoy, 10 de septiembre, aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si te gustó. Chao. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al Somos PBO Digital.